18 expedientes de organizaciones políticas aún no están aptas para participar de las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre. El jefe del Jurado Electoral Especial de Tacna señaló que 130 listas ya han concluido el proceso de inscripción. Falta algunas listas que deben venir de Lima, son 18 que están pendientes, pero 130 listas. Asimismo indicó que hasta la fecha cinco encuestadoras han sido autorizadas para elaborar en la región Tacna. Las encuestadoras hay cinco empresas en Tacna que tienen autorización y después de cada encuesta tienen que presentar un informe detallado a mi institución para enviar a Lima y en Lima hacen el estudio pertinente sobre las encuestadoras. Por otro lado deslindó responsabilidad en el retiro de propaganda electoral de la zona monumental de Tacna. Arqueológicos, función es la dirección regional de cultura. En el resto, en los cerros, en la playa, los consejos. En los postes, electro sur. Así que eso yo no tengo nada que ver con eso. Reiteró que solo desde una semana antes al día de las elecciones, fiscalizarán que no existe propaganda electoral cerca de los locales de votación.